¿Qué es la sombra de la corrupción? Muchísimos millones de pesos, millones de dólares. El más reciente y una de las instituciones que pareciera ser dueña del Ministerio de Educación es la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que en un reciente contrato ha destinado más de 599 millones de pesos, el Ministerio de Educación, para evaluar el desempeño de los profesores de nuestro país. La Organización de Estados Iberoamericanos además tiene un potencial contrato y eso ya lo hemos, ya eso se ha socializado en diversos medios de comunicación. El profesor Juan Valdés, presidente del Observatorio Educativo Dominicano. Y él ha dicho que incluso se está hablando de que esta entidad está gestionando un nuevo inmueble para el Ministerio de Educación. Fíjese usted, con tantos problemas, con tantos pendientes que tenemos en nuestra educación, pues lo que le están hablando es de una gestión de un nuevo inmueble, mudarse a otro lugar. Otro potencial escándalo con el tema de inmuebles de este gobierno. Entonces, los organismos de fiscalización del Estado han guardado silencio y eso es lo grande. No es solamente que el Ministerio de Educación ya de por sí incurra en un contrato grado a grado, sino que compras y contrataciones no diga ni esta boca es mía. Carlos Pimentel, nuevamente brillando por su ausencia o más bien brillando por su ineficiencia. Porque fíjese usted, esto que yo acabo de decirles es un contrato. 599 millones de pesos tú le vas a dar a una entidad como esta organización que se supone que es sin fines de lucro y usted le está dando 599. millones de pesos igualito, igualito está el caso del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también tiene contratos con el Ministerio de Educación. Y cuando usted ve que hablan del Ministerio de Educación, hablan de la mejora de desarrollo, de indicadores, de que la educación en República Dominicana va bien. Por supuesto, ellos se constituyen en evaluadores porque a la vez reciben contratos del mismo Ministerio de Educación para diferentes trabajos y por muchísimos millones de pesos. y lo peor, dictando políticas educativas, instituciones que no están avaladas para impartir educación y sin embargo dictan políticas educativas. Y usted no le llama la atención ese tipo de cosas. ¿Por qué estas ONGs están dictando la política educativa de República Dominicana? Bueno, para desintegrarnos más, para seguir balkanizando República Dominicana y para seguir desintegrando nuestra identidad. Eso es sencillo. Eso es solamente desde... Eso va principalmente desde lo ideológico, ¿no? O la desintegración de un imaginario, de un ideal, de algo que constituya el ideario dominicano. No, no. Lo desintegran. Pero lo importante también es con los cuartos que se van quedando, que son nuestros. O sea, te pago por destruir mi integridad como dominicano. Te pago por destruir mi identidad. Violando procesos. Violando ley de compras y contrataciones. Que hace silencio. Cómplice al respecto. No acciona y no acciona, entonces está dándole aquiescencia a este contrato de 599 millones de pesos. La Asociación Dominicana de Profesores ha presentado un recurso de amparo al respecto. En septiembre lo presentó, pero hasta el momento no ha tenido ganancia de causa. Entonces, señores, estamos hablando de un tema muy delicado. Estamos hablando de el Ministerio de Educación. Nueva vez Ángel Hernández haciendo barbaridades ahí. Demostrándonos, señores, que es todo menos un ministro de Educación. A lo sumo de Educación Superior. De donde viene él. De donde vienen sus principales colaboradores. Todos los colaboradores que él tiene ahí, los más importantes, pues, provienen del campo de la educación superior. Pero no favorecen a la educación básica en República Dominicana. Que es la, que es la, que es la, que es la, debería ser la zapata. Debería ser la gema de la corona de la educación. La más cuidada. La que debe ser mejor pulida. Pues, porque es la que nos hace mejores dominicanos. No, 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 no. Aquí se le entregamos. Y ante la inacción. Ante la mirada cómplice, no solamente de Carlos Pimentel. Sino también de el Presidente de la República. Porque el Presidente de la República, Luis Abinader, sabe muy bien lo que está pasando a lo interno. Del Ministerio del Ministerio de Educación. Otra, otra acción, otra acción totalmente reprobable. Y que demuestra, pero, pero, tajantemente. Que la gestión en educación no se preocupa por nuestros estudiantes. No les interesa eso. Más que dictarle políticas, dictarles postulados que no son nuestros. Que no nos identifican y que al contrario van a romper cada vez más el núcleo familiar. Y va a romper totalmente la cultura, la cultura dominicana que no está constituida por lo que quiera defender esta organización de estados iberoamericanos. Están evaluando el desempeño de los profesores sin tener aval. Sin tener aval para ello. Sin tener ningún tipo de aval. Sin dedicarse a eso. Los va a evaluar. Y por más de 599 millones de pesos. Eso es tan solo uno de los contratos, señores. Porque por ahí está otro de UNICEF. Por ahí está otro del PNUD. Y todo esto es refrendado por el gobierno. Pero también es refrendado por el sector privado. Por entidades como EDUCA. Acción empresarial por la educación, se llama EDUCA. Que también refrenda a este tipo de asuntos. Porque tiene su tajada en el sector educativo. Porque tiene su tajada al respecto. Porque en la mesa de esa junta de educación, esa mesa, solamente tiene una representación la ADP. Asociación Dominicana de Profesores. Y los demás, y las demás, se constituyen en una especie casi de cártel. No tiene voz, no tiene defensa la educación dominicana. No tiene quien la escriba. Más allá de ciertas personas bien pensantes en el ministerio, perdón, en la Asociación Dominicana de Profesores. No tenemos, señores, quien nos represente. Lamentablemente. Lamentablemente. Yo estuve viendo recientemente una acción, una frase que decía que cuando el Estado falla, el pueblo, solo el pueblo, salva al pueblo. Es así, señores. Solo el pueblo salva al pueblo. Porque este Estado no nos representa. Y tenemos que hacerlo más fuerte, ¿cómo? Cambiándolo. Cambiándolo. Y yo no hablo solamente de cambiar una sigla, ¿eh? De partido. Yo hablo de cambiar una forma, un modo de operar, un modo de relacionarse con el dominicano, un modo de defender nuestros intereses. Este es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Gracias. 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 Gracias.